Ganamos todos, ganemos todos. Y con respecto al Mundial de Rusia 2018, con esta consigna, Aldeas Infantiles SOS, una ONG que se dedica justamente a los chicos que están en situación de vulnerabilidad, a los que necesitan educación, a los que están en un hogar de tránsito, darles apoyo, contención, brindarles salud, recreación, se les ocurrió armar en su página web www.aldeasinfantiles.org.ar patear un penal desde la mitad de cancha, desde el área, desde el otro lado, aportar plata desde tu bolsillo, desde tu lugar, y participar por un sorteo de un televisor. Esa es la excusa. La idea es tener cada vez más gente preocupada, solidarizada con todo lo que tiene que ver con la Argentina, con estos chicos que necesitan muchísimo educación, contención, apoyo, salud, recreación, llevarlos en su proceso escolar. Y por eso es que mediante el Mundial y todo lo que vos puedas colaborar, están haciéndose eco de tantas cosas que necesitan, que necesita nuestro país. Hablábamos de, hace poco, de la campaña por la legalización del aborto, y una de las cosas de las mujeres que necesitan, las que no tienen acceso a ese aborto legal y seguro, hablábamos de educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar. Para no abortar. Ya está, ahí terminamos. Fijate lo que necesitamos además, situaciones de violencia de género, situaciones cada vez más y cada vez menos, de marginalidad, cada vez más hay en la realidad, necesitamos cada vez menos. Y por último, atacar a la pobreza. Por último. O sería una cuestión prioritaria. Cosas que trabaja aldeasinfantiles.org.ar con los chicos, que trabajan constantemente, por eso es todo un trabajo conjunto, que seguramente haya cada vez menos abortos, si se consigue menos pobreza, si se consigue menos marginalidad, si se consigue menos violencia de género, más chicos que puedan ser adoptados, por ejemplo, que se flexibilice todo eso. Es un combo que necesita la Argentina, combo solidario, combo de compromiso y tu participación. Por eso, en Ciudad Humana, todos los lunes a las 4 de la tarde nos comprometemos, y además de preocuparnos, nos ocupamos de la realidad de tu país y de nuestro país.